si es posible que el momento de los iphones ya haya pasado pero bueno no voy a dejar de lado el test de velocidad no por supuesto como corresponde si quieren conseguir cualquiera de estos dos lo pueden hacer en grabber tienen abajo en la descripción un link que les explica paso a paso cómo hacerlo con un código de 10 dólares para su primera compra no sé si este va a ser el test más rápido no porque el a 12 bionic no sea veloz de hecho potencia es una bestia locura de recursos que les sobran por todos lados encima un sistema muy optimizado pero habrá que ver si con los gestos realmente se logra hacer un tiempo más alto que el número uno del momento sin embargo una aclaración o en realidad cosa que quiero discutir tema quiero discutir al respecto de los test de velocidad ya lo he hecho antes pero es importante que consiguieren que la idea en realidad no es conseguir el tiempo más rápido posible por más que haya arrancado con esto en otras palabras los tests de velocidad nos van a decir en qué tan rápido abren las aplicaciones de uso cotidiano y también si las guardan o no en memoria y además también cómo es la interacción del usuario con el dispositivo cuando uno quiere hacer algo rápido y pasar de un lado a otro por lo menos en el caso de cómo armamos este test en particular entonces es un conjunto de todo si se logra medio segundo más rápido o es un segundo más lento que el número uno el equipo no es más lento o peor es que posiblemente la interacción del usuario con ese dispositivo de la forma en la cual está desarrollado no permite que sea más rápido tendrá en su caso específico una ventaja y por otro lado una desventaja pero bueno eso es todo porque después abajo si no dicen ah no pero el one plazo no sé qué es un segundo más rápido entonces mejor sí técnicamente pero bueno igual es una pequeña aclaración como para que de último ustedes abajo también discutan qué les parece ya que estamos y a modo de actualización con respecto a mi uso de ios se acuerdan que pasé a android bueno todavía les debo ese vídeo no me olvidé recuerdan que una de mis grandes quejas era que no podía pasar fotos y vídeos por cable lightning porque primero que era sumamente lenta la transferencia de archivos encima vídeos 4k 60 tardaban 80 horas en pasar y encima lo segundo que es lo peor se cortaba la transferencia después de un rato bueno con este software el cual ya hemos mostrado varias veces en el canal me sirvió específicamente para eso transferir archivos sin ningún problema o sea era simplemente cuestión de ingresar sacar los archivos que tenía ganas a cualquier carpeta y listo no importaba hacer una transferencia de 20 gigabytes de archivos de vídeo no se cortaba ni una vez entonces un software de terceros en este caso me resultó superior a la solución de fábrica que ofrece apple por lo tanto si van a gestionar a su iphone y no aguantan itunes como me pasa a mí pero en este software les dejo ese link abajo en la descripción por lo tanto ahora sí ya sé me voy a comer la maldita naranja entonces qué les parece si empezamos con el más chiquitito que es el iphone 10s vamos a ver que tenemos a yo es 12.1 como versión de sistema ahí está perfecto entonces vamos a cerrar todas las aplicaciones vemos que ahora sí no hay nada y voy a usar chrome porque en realidad da igual podría tranquilamente utilizar safari que posiblemente sea la opción principal para las personas que están acostumbrados a utilizar ios pero es el mismo tiempo de carga entonces ahora sí empezamos por chrome en la octava es que hago el test nos vamos para la cámara vamos a tomar la foto ya no sé qué decir nos vamos para mensajería y si les aseguro que estaba todo cerrado es que simplemente es así rápido que es una locura smash hit que es otro juego al igual que el bicho de blitz vamos a hacer el doble swipe porque hay que hacer dos para salir de acá youtube nos vamos a ir al reloj del reloj nos vamos al teléfono teléfono vamos a settings y vamos para la segunda vuelta nos vamos para chrome obviamente dando memoria cámara también tomamos la foto nos vamos para fotos de fotos nos vamos a mensajería visualiz juego vamos al smash hit si youtube coso reloj teléfono y settings fin bueno habrá que ver no sé si fue más rápido sin duda carga y manejo de memoria es un espectáculo así que dejemos de lado este equipo y pasemos al 10s max que calculo que debería ser exactamente lo mismo por supuesto estaba con ios 12.1 como pueden ver nada abierto empezamos entonces por chrome esperamos a que termine nada de carga porque carga directo para fotos de fotos nos vamos a mensajería mensajería nos vamos para bicho de blitz es increíble esto es increíble si ya sé cómo empezaba lo mismo de siempre pero ya explicado todo este tema entonces igual voy a leer sus quejas vamos para el teléfono nos vamos para settings y vamos para segunda vuelta nos vamos para chrome y que no nos vamos a cámara tomamos la foto una vez más fotos mensajería me trae leads salimos de acá nos vamos al smash hit no me quisiste acabar el toque de youtube no pasa nada se preocupen no hubo ninguna cosa rara en ese corte así que ahí terminó el test debe haber sido igual de rápido y si hubo una diferencia numérica debe haber sido por el movimiento de mis manos la verdad que no creo que el moverse desde acá hasta acá tanta tanta diferencia de tiempo es mínimo sin duda los dos dispositivos son ultra rápidos así que por lo pronto esto es todo como siempre porque a veces me preguntan igual aún cuando se los digo al final del vídeo hay un link con la descripción que les muestra la tabla de todos los otros tests que ya hemos hecho así pueden comparar entonces ahora sí esto es todo soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos vídeos por supuesto el mejor watch face que puede existir y y y y y y y y